Curiosidades Pokémon, que quizá no sabías, parte 10 Aegislash es el Pokémon que más movimientos aprende al nivel 1 Y es que al evolucionar aprende hasta 14 movimientos en ese nivel No se puede tener una Aegislash al nivel 1, pero sí puede recordarle todos esos movimientos En los juegos de la cuarta generación existe una curiosidad bastante interesante Y es que cuando nos metemos a ver las medallas que tenemos Podemos producir una nota musical Y si las tenemos totalmente limpias Suena como la escala de Do Mayor y salen cosas tan guays como estas Tango y Sibipers son enemigos de toda la vida Y en sexta generación, con la mecánica de las sordas Podían aparecernos los dos Pokémon por separado ¿Y qué pasaría en esa situación? Que se empezarían a atacar entre ellos Un detallazo, la verdad